Empezamos hace 10 años con el mundo de la restauración porque decidimos dejar nuestros trabajos que teníamos y dedicarnos a algo que para nosotros era nuestro hobby, pues transformarlo a que fuera nuestro trabajo. Abrimos nuestro primer restaurante Sabrisa en Ibiza y allí hicimos un concepto en el cual nosotros nos sentíamos identificados y en el cual nosotros nos hubiera gustado ir como clientes a diario. Y de ahí surgió la carta inicial de Sabrisa, que era una carta fusión con sabores, digamos, del mundo, pero con raíces de Ibiza. Nos fuimos animando y cada vez nos volvíamos más gastronómicos porque nuestra ambición era el hacer un concepto que considerábamos que en la isla no había, un gastrobar. Un gastrobar, por definición, es alta cocina con buenas técnicas y buen producto, pero en formato tapa. Cuando abrimos en Madrid, pues decidimos hacer una cocina no tan gastronómica y más tradicional para poder llegar a más gente aquí en la capital. Nos habíamos estado en la parte de servicio, en la sala, pero todo empezó a raíz del confinamiento del COVID y me dedicaba cada día a hacer una receta a mediodía y otra por la noche. Con esto estaba entretenido y bueno, y ahí es donde realmente me engancha a la cocina. Decidimos con mi mujer que me tenía que formar por sí el día de mañana, por el motivo que fuese, me tenía que poner en la cocina y bueno, es allí donde empezamos a buscar por Madrid, más que nada por el tema logístico, que me pudiera permitir el trabajar como cada día en nuestro restaurante, pero que al mismo tiempo me permitiera el ir a unas ciertas horas a la escuela. Disciplina, organización, limpieza, compañerismo, son valores que en la escuela te inculcan. Para nosotros es muy importante que aquí vengas a amar lo que haces, porque se transmite en el plato, se transmite en el servicio, se transmite en un simple gesto como el terminar poniendo un brote en un plato, el cómo servir una Coca-Cola. Cuanto más gastronómico eres, la gente no repite tan a menudo, cuanto más clásico tradicional la gente repite más a menudo, esto nos estamos dando cuenta con Cambonet ahora. Cambonet hacemos cocina tradicional catalana de toda la vida y clientes que vienen en Ansabrisa una vez al mes, Cambonet viene una vez a la semana. En Ibiza nunca nos habíamos plantado el hacer un arroz, un bullit de peix, que es el plato más típico de Ibiza, que es una combinación de un guiso con pescado y un arroz. En Ibiza lo habíamos hecho pero en tamaño gastronómico, nunca nos habíamos plantado el hacer una buena cazuela con el pescado, con una buena reacción de arroz. Entonces, aquí en Madrid, esto es el claro ejemplo que diseñamos un plato especial para eso, para poder colocar una cazuela con el lomo entero de cabracho, con su salsa, al lado como si fuese la guarnición, una lata también a medida con el arroz a banda. Cambonet es butifarra blanca, butifarra negra, que traemos de mi pueblo, del charcutero donde iba a comprar mi madre toda la vida. Escalibada, caracoles, a la gormanta, platos sencillos, sin más, pero que es producto. Allí no buscamos nada más. Brasa, buen producto y bien trabajado. Mi paso por la escuela, la verdad es que fue una experiencia inolvidable. La verdad es que nunca me hubiera pensado, yo estudiando nunca fui bueno, dejé de estudiar a los 17 años y me dediqué a trabajar hasta ahora. Y la verdad es que nunca me hubiera plantado el poder pasar por una escuela en un futuro y más con 45 años y el poderle coger cariño a los profesores, en este caso a los chefs, y el echarlo de menos.